Hola de nuevo, amantes del entretenimiento. En este extenso vídeo vamos a adentrarnos más a fondo en el escándalo que ha sacudido a los seguidores de Ande, Ercel y Kerem Bursin. Como mencionamos anteriormente, la intensa discusión entre estos dos actores ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha dejado a todos con la incógnita sobre lo que realmente pudo haber sucedido. A lo largo de este vídeo, exploraremos en detalle todas las posibles causas que podrían haber llevado a este punto de quiebre en la relación entre Ande y Kerem. Para comenzar, es fundamental entender la relevancia que Ande, Ercel y Kerem Bursin tienen en la industria del entretenimiento. Ambos actores han cosechado una gran cantidad de seguidores y admiradores a lo largo de los años, tanto por su talento actoral como por la química y complicidad que han demostrado en sus proyectos juntos. Es por eso que la noticia de su disputa ha impactado a tantas personas en todo el mundo. Las imágenes que captaron el momento de la discusión entre Ande y Kerem han dejado a todos con la boca abierta. En ellas se puede ver a Ande visiblemente molesta y a Kerem tratando de calmarla, sin éxito aparente. Las especulaciones sobre el motivo de esta pelea han sido variadas, desde rumores sobre una ruptura de amistad hasta desacuerdos profesionales que podrían haber surgido entre ellos. Sin embargo, para comprender mejor lo sucedido, es importante contextualizar la relación entre Ande y Kerem. A lo largo de los años, estos dos actores han demostrado una cercanía y complicidad únicas, tanto en sus trabajos en pantalla como en su vida personal. Su amistad ha sido admirada por muchos, y es por eso que la noticia de esta discusión ha sido tan impactante. Para arrojar un poco de luz sobre este escandaloso evento, hemos recopilado información de fuentes cercanas a los actores. Según estas fuentes, la discusión entre Ande y Kerem estaría relacionada con un proyecto en el que estaban trabajando juntos. Al parecer, diferencias creativas habrían desencadenado un conflicto entre ellos, llevando la tensión al límite y resultando en esta intensa pelea. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento las presiones y expectativas pueden ser abrumadoras. La constante exposición mediática, las exigencias de la industria y las altas expectativas pueden poner a prueba las relaciones entre colegas y amigos. Es posible que este haya sido un factor desencadenante en la discusión entre Ande y Kerem. A pesar de la gravedad de la situación, es importante recordar que los famosos también son seres humanos, con sus propias emociones, conflictos y diferencias. En momentos como este, es fundamental mantener la calma y la empatía hacia los actores, permitiendo que puedan resolver sus conflictos de manera privada y respetuosa. Hasta ahora, Ande y Kerem no se han pronunciado públicamente sobre lo sucedido, lo que ha mantenido a sus seguidores en vilo. La incertidumbre y las especulaciones han invadido las redes sociales, con fans ansiosos por saber más detalles sobre la pelea y el estado actual de la relación entre los dos actores. Como espectadores y seguidores del trabajo de Ande y Kerem, es importante mantener una actitud respetuosa y comprensiva hacia su privacidad. Es probable que en los próximos días o semanas surjan nuevas informaciones que aclaren lo sucedido y permitan entender mejor el contexto de esta discusión. En momentos como este, es importante recordar que la verdadera amistad puede superar cualquier obstáculo. Ande y Kerem han demostrado a lo largo de los años tener una conexión especial, tanto en lo profesional como en lo personal. Es posible que esta situación les brinde la oportunidad de fortalecer su amistad y resolver cualquier conflicto que haya surgido. A medida que este escándalo continúe desarrollándose, seguiremos atentos a cualquier nueva información que surja y estaremos dispuestos a compartirla con ustedes. Su apoyo y su interés en este tema son fundamentales para nosotros, y agradecemos la atención que han prestado a esta noticia. Si desean continuar informados sobre este y otros temas del mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse a nuestro canal y mantenerse al tanto de todas las novedades. En conclusión, la discusión entre Ander Zell y Kerem Bursin ha generado un gran impacto en sus seguidores, quienes están ansiosos por saber más detalles sobre lo sucedido. A medida que la situación se vaya aclarando, es importante mantener una actitud respetuosa y empática hacia los actores, permitiéndoles resolver sus conflictos de manera privada y pacífica. Agradecemos nuevamente su apoyo y los invitamos a estar atentos a futuras actualizaciones sobre este escandaloso evento. ¡Hasta la próxima!